Ahora sí chicos, seguimos Aunque creo que lo pienso, pero en sí Vamos a C, a ¿Cómo se dice? Esto Asignar la flauta a E.ON Y usarla Ah, latias Ultravuelo, maldita sea Esto se ve en 3D, ¿verdad? No, bueno Ok, ¿y cómo diales le hago para acelerar? No, este es... Ok Con V le doy turbo Wow Marcha atrás, listo Ah, ya había un paraje No, debo Otra vez No, no, debo resistir la tentación Aunque eso suena al azar, maldita sea No, debo resistir No, maldita sea Me mandó a Recipolis Y creo que voy a tener que pausar esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy seguro que lo vi por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Cueva ignota Lo que esto es del río de legendarios de este Sino ¿Sino? No haría claro que se puede ir a detrás de la estancia sin este espíritu purificarse y es... Sí, es la de los legendarios de Sinnoh. Vamos a dejarlo así. Entonces vamos a... Ah, el demonio. Esperar cuatro segundos por utilizar vuelo. Mi fucking ultra vuelo, eso es más genial. Ahora sí. Ahora sí, mándame al reciclo, listo. ¿Qué tal? ¿Es una manera tan épica? Bueno, creo que sí voy a tener que atender esto. Ahora sí. Ah, no, pero necesito curar. Curando, 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 curando. Es que no recuerdo exactamente qué tiempo tenía el mugre Kyogre, pero bueno. No, el piso de hielo, otra vez no. A ver, piérense cómo fregaba. No. No, fune. A ver, al menos sí tengo a Main Electric. Pero vamos a mover a Milotic porque necesita subir la experiencia y mucho. ¿Te imaginas deslizarte graciamente por el hielo sin caer ni una vez? Sí. El problema es que caí. Milotic, sí, no te desafío. Oye, sí. Un Golduk. Ganar o gritillo. Pero ahora sí, Milotic. Un Pulso Dragón. A ver, ¿qué tanto le hace el Pulso Dragón? No creo que mucho, la verdad, no. Pokémon. ¿Qué le puedo mandar? Cosmeanectric. ¿Qué más? Acuacola. Chispazo. Wailord, wow. No. Pero para este sí necesito Mega para matarlo de un golpe. Mega, chispazo. Intimización que no sirve mucho con ese hijo de puta porque es una bestia de salud. Wow, no lo aguanto. Excelente. Experiencia. Swampert ha subido a nivel 47, solo ha subido a nivel 40. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ya ves, te derroté. ¡Dame! Te voy a enseñar algo que me enseñó Pluvio. No sé qué tanto dijo bien. High School DXG. Creo que voy a tener que verlo. Ludicolo. Diablos. No, bad idea. Pero esto necesito suero. A ver si me he hecho un paralizador o un... Algo. Algo que cambie el estado. Cascada. Diablos. Wow, esa cosa está potente. Ok. Golpe aéreo. Es súper eficaz finalmente. ¡Elo! No, lo aguanto. Lo aguanto, digo. Creo que debió haber hecho espalzo mejor. No puedo creer que haya matado Zuello. ¡Zuello! ¡Zuello! ¿Qué hago, qué 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 ¡Ay, sí fue demasiado potente! ¡Esto me interesa, recuperación! ¡Adiós, placaje! Recuperación. Villena subió a nivel. Linun subió a nivel. Y perdí a Zamona. ¿Por qué no vas a ser contento? ¡Mmm! ¡Es gay! Era por aquí. A ver. A ver, ¿cómo diablos? Ok. Sí. ¡Ja! Música Mogré hacerlo Wow eso si que fue difícil Oh diablo Bueno vamos a tratar de aplicarla Igual aparecía al menos Música A ver Llevo la mitad Creo que debí No, 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 estoy bien, estoy bien Puedo hacerlo Ahí voy a tener que retar a esa Señora No, la regué La regué, la regué, la regué La regué Ah, diantres Bueno Ay, maldita sea Ay, maldita sea No, sí, debí haber dejado Esos en espacio Coro Coro, coro Huntail Ay, esos que me molestan tanto Chispazo Wow, lo aguantó Wow, lo aguantó Me congeló Milotic Que haga algo que reduzca características Por favor Bueno Eso Un pulso dragón Y fue crítico aparte Experiencia Y es que la onda de Milotic Es que no necesita mucha experiencia Miren lo que aprendí yo ¿Quién dijo eso? Ja Ah, no, con esta ya Y la otra también Ahora sí necesito ir a huevo El maldito centro Pokémon Cuánto va, nueve minutos Ah, pensé que iba más No sé si es ¿Cómo te haces el deck snap? Creo que Bueno, aquí hay Magicals y Garados Que yo Sepa ¿En serio? Trapea El suelo Con un maldito ¿Cómo se llama? Sí, Garados y Magicals Por el momento Vamos a ver Ok Ahora sí Ahora bien Vamos A no regarla esta vez Ok Ya vi cómo Creo que La regué otra vez Vamos a ver si no No, ya vi No No, no, no La regué Ja Ay, maldito Se acabó de grabar Y ya no me acuerdo Que vos le puse El maldito de Pluvio Mi electric Me empacó Bueno Permíteme presentarme No Permíteme presentarme Soy pluvio líder de gimnasio Si me parece Pero que así le puse la voz Es extraño Es como si algo en ti hubiera cambiado O al menos Tal es la sensación Que me transmites ¿Qué te ha ocurrido? ¿Qué has descubierto en la cueva de esta? Lo veré claro en el siguiente combate Vamos, demuestra lo que soy capaz Y tú y tu equipo Pokémon Yo también te revelaré Si acaso tuviste alcance Limitaré mi poder Oh Dios Mis Pokémon y yo Te dejaremos un mundo de pantalones Y lesiones Oh Dios Que gay Pero bueno Este es un juego para niños No se van a dar cuenta Hasta que tengan unos 15 años Que está muy sexual esto Luvio te desafía Luvio saca Lootis Real niggas Y creo que mi main electric Es hembra Así que Te estás jodidando Y Es hembra Excelente No puedes dar atracción Mega para violarse a todos Jeje Si puede ser Intimidation Mi necluso Chispazo Adiós Lootdisc Whiskash Whiskash Necesito algo tipo planta Y no tengo Bueno Suave Vas a tener que Que hacer un poco de De trabajos aquí Ah debí haber Ido antes a Bueno Golpe aéreo Wow Cascada No creo que le haga mucho Ok Ya sé que hacer Si el siguiente no es crítico Le aplico un esfuerzo No creo que sea Excelente Lo dejo a Ok Con un esfuerzo Ser suficiente Lo va a dejar Al mismo nivel Cabezazos en Au Oh no Pero voy a usar restaurator Diablos Ah La idea más tonta del mundo Bueno Mike Tiyana Que haga Ah pero vamos a restaurator Todo local Me va a dar chance De usar aullido Jejeje Para bufarme un poquito El ataque Vamos 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 Aullia Logre subirme El ataque Vamos a ver Que tanto le hago Con un triturar Eso le baja De la defensa Que yo recuerdo Si Capoteo de lodo En serio Bueno Pude haber hecho entonces Otro Aullido Ese ya no lo contaba Para nada Ni aunque Fuera Mínimo daño Milotic Meinectric Jeje Los que terminan En Ick Meinectric Contra Milotic Intimidación No creo que este tenga tenacidad No No tiene Excelentemente Chispazo El problema es que es muy defensivo especial Lo cual no le va a hacer una chingada Diablos Hidrobomba Lo paralice Hidropump Si Creo que debió haber ido Al A un lugar Cuando me salgan Slogmas Eh Pues ¿Quién diablos? Me aquí llena Eh Tiene una escama especial Pero Esto le hace un daño Relativamente neutral Excelente Ah Con razón Con razón No hacía tanto efecto Un chispazo No me acuerdo Que Todavía estaba el efecto Del chapoteo de lodo Suleo 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 contra Swampert Es este Tipo Hielo agua Pero finalmente Es hielo prim Iba a decir primigenio No 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 Tipo hielo primario O sea que Un maldito Avalancha Y le va a dar Un buen golpe Rayo aurora Y Diablos Bajo el ataque Otra avalancha Listo Seeking Ay es que ya Bueno Mectillena El problema es que creo que va a aplicar un perforador o algo así Oh no y mi mectillena es macho No le va a perforar hasta el lado Le va a reperforar hasta el alma Triturar Ahora Danza lluvia Excelente Tiene este Nado rápido Pero es el último de Pluvio Una cascada Oh Dios Si eso puede hacer que Retroceda Uff No retrocedió Ah es verdad Pluvio me da la MO de cascada Si es verdad Nivel 46 Mayloria Cazul Nivel 33 Perdió Pluvio Excelente Te felicito Has dejado patente Que eres un magnésimo Enrebalador Pokémon Me alegro enormemente De verte Me he tomado Topado con alguien Como tú De ese fantástico Equipo Pokémon Aquí tienes la medida lluvia Como prueba de tu arrojo Acá te la tendrá Mereces Con la medida lluvia En tus manos No habrá Ni un solo Pokémon Que se revuelva Ante tus órdenes Me gusta Me gusta La compro Y para que no olvides Nunca Este combate Toma esto Acéptalo Acéptalo La MO 5 cascada Es la MO 5 cascada Como su nombre lo sugiera Este movimiento consiste En remontarse a lo alto De una cascada Para cargar luego En el programa En el privado Además en ocasiones Lo hará Al proceder La medalla Con poder oculto Con ella Puedes En tus manos Por eso Con la MT cascada O sea Yo pensé que es la Medalla Ah no La medalla Es de esta De esta tipa Misty Ah si La región Y bla 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 Y muchas cosas Que ya no me interesan Si Debo ir para la Porque es nacional Gracias Salud Gracias Bueno Dejámoslo hasta aquí Y el siguiente capítulo Voy para la Porque es nacional Y voy a Creo que Mal Se llama Pero si Ahí nos vemos